Siguiendo con Steven Zweig y sus maravillosas novelas, tenemos este libro cuyo título hace referencia a cómo tan solo 24 horas en la vida de una mujer son más que suficientes para hacerlas perder la cabeza y cambiar su destino. Una trama bien novelesca, y bueno, esto a raíz de que en la ribera francesa un grupo de turistas hablan sobre la noticia del día, que es que la esposa del francés se acaba de fugar con otro turista, uno que había llegado a la playa hace menos de un día, dejando a la francesa marido, casa, hijas, perro, gato, todo por este hombre. Entonces, estalla la discusión entre los turistas, porque todos son de la idea de que la pareja seguramente aquí se conocía de antes, o de otra forma no se explica el comportamiento de la mujer tan arrebatado, de dejar todo, absolutamente todo, por alguien que conoció hace menos de 24 horas. Y en esta discusión solamente hay un hombre que sale en defensa de la mujer, y él dice que él no cree que la pareja haya planeado nada, sino que parecía que se habían conocido ahí, ahí mismo, y que quizás la pasión los consumió de tal forma que no vieron otro camino más que huir juntos. Y entonces ahí todo el resto lo critica, sobre todo los hombres, asustados por la idea de que una mujer pueda actuar de forma tan inconsciente por una pasión. La cosa es que a raíz de esta discusión, otra turista del grupo, una mujer de 67 años, se acerca a este hombre, y en el fondo lo sondea para saber cuál es su verdadera opinión de la huida de la francesa. Y bueno, él finalmente le confirma que cree que la pareja se enamoró en la playa y que todo surgió espontáneamente. Entonces la mujer asiente y le dice que más tarde la busque, porque quiere contarle una historia, una historia que nunca le ha contado a nadie. Y así pasan las horas hasta que se encuentra nuevamente, y ella le cuenta que hace 20 años ella vivió una situación similar a la de la francesa, porque solo en 24 horas conocía a una persona que cambió su vida para siempre. Todo empezó cuando ella, con ya más de 40 años, viuda y con hijos grandes, es decir una mujer extremadamente tradicional, decide entonces pasar una temporada viajando, hasta que llega a Monte Carlo, y en el casino conoce a un joven que está apostando, y ya está perdiendo. Pero hay algo en este hombre, sus semblantes, sus movimientos, que le hacen percatarse que este chico no está bien. Así que después que este hombre hubo perdido todo lo que tenía, lo sigue, y ve que se recuesta en una banca, profundamente compungido. Y ahí ella se da cuenta que si no hace algo pronto, entonces este hombre se va a suicidar. Así que tomando valor se acerca, lo toma, lo lleva a un hotel para que pase la noche, y ahí él solamente la mira, y al principio la toma como una prostituta. Así que le dice que no tiene dinero y que lo deje. Pero ella lo calma y le explica que no se trata de eso, y que no se preocupe de nada, que ella lo va a llevar a un hotel, y que ya mañana, con la luz del día, van a conversar. Y bueno, él estaba tan abatido en el fondo que se deja llevar simplemente. Hasta que una vez en el hotel, le pide a ella que se quede con él. Y ahí a ella no le queda otra, así que accede. Y pasan la noche juntos, y al otro día, él le cuenta la verdad. Le dice que es adicto al juego, que ella se ha gastado absolutamente todo jugando, y peor aún, que incluso le había robado a su familia por su adicción. Y que anoche, después de haber perdido todo, se iba a suicidar. Porque ya no veía salida, y además no le quedaba nada en la vida. Obviamente la mujer, al escucharlo, se conmueve hasta el alma. Y se compromete entonces a ayudarlo con todo, incluso a reparar las joyas que robó a su familia. Pero que para eso, él debe comprometerse a dejar de jugar. Él solamente la mira extasiado, y finalmente se lo promete, que sí, que dejará el juego y que enmendará su vida. Y así pasan unas horas maravillosas juntos, hasta que van al hotel de ella, donde ella toma un montón de dinero y se lo da a él, para que vuelva a su casa a Polonia. Pero él, al ver todo ese dinero, en el fondo se asusta, porque sabe que no puede manejar dinero. Porque la tentación del juego sigue ahí dentro de él. Más aún estando en Monte Carlo, que está lleno de casinos. Entonces se rehúsa al principio a aceptar todo ese dinero. Pero ella, inocentemente, insiste, y le entrega el dinero, y lo manda a comprar el pasaje, y lo manda de vuelta a Polonia. Y entonces él, simplemente se arrodilla frente a ella, profundamente agradecido por su bondad, se levanta y se va. Y al verlo irse, justo en ese momento, a ella se le rompe el corazón. Porque se da cuenta, que él la ve a ella, solamente como una salvadora, pero no como a una mujer, que era lo que ella necesitaba. Y se decepciona profundamente, al ver con qué facilidad, él se va, obedientemente, a comprar el pasaje a casa, en lugar de pedirle que se vaya con él. Porque de haberlo hecho, ella está segura que ni siquiera lo hubiese pensado. Está segura que se hubiera ido con ese hombre, sin dudarlo. Pero bueno, él no dijo nada, simplemente se fue. Y así comienzan a pasar las horas, y se acerca el momento en que el tren partía para Polonia con él. Y ya en ese momento, ella simplemente se abandona a su amor. Así que comienza a hacer sus maletas, y ya no le importa nada. Simplemente va a ir a la estación, y se va a ir a Polonia con él. Pero justo en ese momento, cuando se está yendo a la estación, se encuentra con unos familiares. Y ahí queda atrapada en la conversación, porque no quiere dar explicaciones de dónde va, ni tampoco de por qué se va. Pero tampoco puede irse así sin más, porque sus familiares quedarían cuestionándose qué fue lo que pasó acá. Hasta que cuando ya no falta nada, un par de minutos para que el tren parta, ella se desespera, y simplemente se levanta y se va a la estación. Pero con tan mala suerte, que cuando llega, el tren ya había partido. Y en ese momento, cuando se da cuenta que lo perdió, ella muere de desolación. Y en esa nostalgia, empieza a recorrer todos los lugares en los que habían estado juntos. Y cuando llega al casino, al lugar donde todo comenzó, donde se conocieron, adivinen quién estaba. Bueno, sí, ahí estaba él, completamente absorto en la ruleta, apostando con el dinero que ella le había dado. Y bueno, ella al verlo no puede creerlo. Así que comienza a acercarse, pero él no la ve. Y de hecho, se pone frente a él en la mesa, pero él tampoco lo mira. Hasta que ella ya no aguanta más, y se acerca, y le toca el hombro. Y recién ahí, en ese momento, él levanta la vista, pero solamente le sonríe, mostrándole todo el dinero que había ganado. Y le comenta que tenía una intuición que lo había traído hasta el casino, y que lo había estado haciendo ganar hasta ese momento. Y le habla y le habla sobre la intuición, sobre cómo está ganando, como un obseso. Pero ella solamente se limita a mirarlo, y se da cuenta que él no solo olvidó el juramento, sino, más terrible aún, era a ella a quien él había olvidado. Y eso, más su comportamiento, fue lo que a ella más le dolió. Así que, como única respuesta posible, le ordena que deje de jugar. Y ahí explota una pelea, porque para él, ella ya no era nadie. Así que, comienza a gritarle, ofensivamente, que se vaya, que lo deje tranquilo, porque le está trayendo mala suerte. Y peor aún, agarra un puñado de dinero, y se lo tira a la cara, insultándola, para que lo deje en paz. Y ahí, entre todo ese horror, ella sale corriendo, destrozada, humillada, y profundamente triste. Esa fue la última vez que se vieron. Y ella, profundamente afectada, deja todo. Hasta que, después de muchos años, logra superarlo. Y años después, en una fiesta, se entera que un joven polaco, adicto al juego, se disparó, años atrás, en Monte Carlo. Pero ya había pasado tanto tiempo, que al enterarse, ella no sintió nada. Quizás solo una alegría, de no correr el riesgo nuevamente de encontrárselo.